Hola, mi nombre es Silvia Santiago, tengo 19 años y estoy cursando el sexto ciclo de la carrera economía y finanzas. El curso electivo que llevé en Coursera for Campus fue MATLAB básico y elegí este curso porque uno de mis profesores lo recomendó y creía que podía tener una herramienta más para complementar mis conocimientos con respecto a mi carrera. Creo que este curso me ha ayudado en mi desarrollo profesional debido a que es bastante práctico y les recomendaría que si tienen la oportunidad de llevar estos cursos lo hagan, especialmente porque es un curso totalmente virtual y pueden organizar de la mejor manera sus horarios. Además, es un plus al que pueden sacarle provecho en el trabajo o las prácticas que pudieran tener.